Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En este vídeo os voy a enseñar a hacer la cara de Spider-Man con plastilina Play-Doo. Es muy fácil, mirad. Además solo vamos a necesitar tres colores, que son el rojo, el negro y el blanco. Venga, vamos a empezar. Empezaremos con el color rojo. Cogeremos una cantidad y la estiraremos con ayuda de un rodillo para que nos quede bien lisa. Vale, perfecto. Una vez tenemos el Play-Doo estirado, lo que vamos a hacer es cortar la cara de Spider-Man. O sea que haremos la forma de la cara, más o menos, algo así. Perfecto. Y lo que nos sobre lo retiraremos. Así. Colocaremos bien los trocitos que nos han quedado imperfectos y ya está. Aquí tenemos la cara de Spider-Man. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente paso va a ser hacerle unas marcas a la plastilina. Ya sabéis que Spider-Man tiene toda la cara cubierta como de una tela garaña. Así que vamos a hacerlo con ayuda de un bolígrafo, por ejemplo, o con un palillo si tenéis en casa. ¿Cómo lo haremos? Empezaremos desde el centro. En el centro haremos una pequeña redondita. Más o menos así. Y a partir de esta redondita lo que vamos a hacer es construir círculos más grandes. Más o menos. Marcamos uno por aquí. Ahora vamos a hacer uno más grande. Obre aquí otro. Muy bien. Y continuamos. Otro por fuera. Se trata de que estos círculos cada vez sean más grandes. Y no tienen por qué ser muy perfectos, ¿eh? Vale, perfecto. Una vez tenemos estas marquitas, como lo enseño mejor, lo que vamos a hacer ahora es partir de aquí del centro y hacer unas líneas hacia fuera. De esta manera. Una por aquí. Por aquí otra. Así. Esta es la idea. Mirad. Que vaya quedando como una tela de araña. Así. Perfecta. Muy bien. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues hacerle los ojos. Así que cogeremos playo de color negro y lo estiraremos también con un rodillo. Cuando lo tengamos bien estirado, lo que vamos a hacer es marcar los ojos. Haremos una forma así. Muy bien. Y haremos otro. Vamos a ver si ya nos van bien estos de aquí. Yo creo que sí. Uno lo pondremos aquí. Y el otro en este lado. Muy bien. Fantástico. Y ahora ya para completarlo, utilizaremos el color blanco. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Daremos la misma forma de los ojos. Estiramos. Estiramos. Y cortaremos también. Esta vez, el color blanco tiene que ser un poquito más pequeño. Así. Ahora os lo enseño mejor. Mirad. Aquí tenemos un trocito. Y lo vamos a colocar aquí. Perfecto. Y el otro. Lo pondremos en el otro ojo. Así. Perfecto. Bueno, amiguitos, pues ya está. Así de fácil es hacer la cara de Spider-Man con Play Doh. ¿Qué os parece? No es nada difícil. Os animo a que lo practiquéis en casa. Si os ha gustado este vídeo, darle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis. Y suscribiros a nuestro canal, Aún Como Kids, que seguiremos haciendo muchos vídeos de Play Doh para vosotros. Un besito para todos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!